Cada uno está agarrado por cuatro hembras Nosotros dichos Sí, porque cada uno se entera No grabarás Hola, ¿cómo está? Ecuador, soy Brian Acosta Y en este video vamos a degustar La salchicha de Kikeham Cielos, que macizo No mentira, vamos a probar La salchicha de Kikeham Un personaje tan afamado Acá, riquito Así que si quieres saber el puntaje Que nosotros le vamos a poner A las salchis de Kike Recuerda que hasta el final de este video Soy Brian Acosta y ahora sí Vamos con el intro Esto es El Brian Acosta Bueno, ahora Como catador de salchichas Bueno, ahora sí Dejámonos de broma, ahora sí vamos a degustar Ya saben que vamos A evaluar todo esto El sabor, el precio Y la calidad que ofrecen en este producto Vamos a hacer un poquito de entrevista ¿Qué pasa con el sabor de las salchis de Kikeham? Un dato muy importante Que también viene acompañado de mi camarógrafo El cuento a mí va a probar las salchis Igual precio, gusto y calidad Hola, ¿cómo estás? Si me puedes dar una salchis para la oficial Bueno, dos Y una michelada Perfecto, ¿algo más adicional? No, tu número No, eso no lo puedo Le sale 9.50 por favor ¿Consumidor final está bien? Sí, está bien ¿Deseas con cebolla a las dos aficiones? ¿Perdón? ¿Deseas con cebolla? ¿Cómo me recomiendas tú? Depende del gusto Cebolla es curtido Ah, pero realmente el sabor ¿Qué pasa? Sí, es súper buena Entonces, sí ¿A las dos? Ajá ¿Qué es lo que pasa? Perfecto, ya le ayudo, ¿ya? Oye, ¿sabes también que deseo? Saber tu nombre No 50 de centramos al rato que esté listo el pedido Le damos con esta picha para que vengas a retirar Ok ¿Qué se siente trabajar con Kike Kapp? Súper bien Es muy buena persona y muy humilde, la verdad Ok, sí, te ha ayudado en todo Por ejemplo, como jefe, ¿qué tal es? Por ejemplo, tú dices Oye, Kike, quiero un aumento de sueldo Sí Pero eso ya es otra cosa, no, la poco así Pero sí es buena en sí Sí, es súper buena Ok, gracias, tira Gracias Está lista su michelada Vamos a ver No, no, ya qué es lo que pasa no sabes poder del lado de atrás se convocan muchas gracias un beso en ese momento Cell sintió el verdadero terror vamos a catar o a degustar las helchichas de Kikker Hab vamos a evaluar lo que es sabor, precio y calidad ahora vamos, bueno no he venido solo sino que vine acompañado de mi camarógrafo y él también nos va a ayudar a degustar y a calificar este plato vamos a ver que tal es y nos gusta si está bien el precio yo que sé, vamos a ver prueba de año Cielos que macizo lo que tú quieres está más rico y ustedes no van a probar y ahí vamos a dar críticas que tal está ¿cuántas le das? 8 8 yo le doy 9 a ver le doy 9 porque creo que la consistencia de la comida no es tan seca porque he visto papas bueno, tenemos delitados papas que son demasiado secas entonces creo que la papa está como un mueble vamos a probar lo que es las salchichas ven mi sabor ¿cuántas le das a las salchichas? no puedo con las salchichas señores ¿cuántas le das a las salchichas? ¿corrado? bueno, dice que le da un 8 a las salchichas yo creo que igual un 8 he probado salchichas pues están ricas como buen cantador de salchichas sí están ricas ahora vamos con la calidad presentación y la forma en cual nos sirvieron las salchichas hola Sachi como ustedes están viendo aquí hay una tipo funda que bueno hace valer su marca su logo que es lo que está vendiendo obviamente y también lo que creo que le hace especial a estas salchichas o a estas salchipapas es su encurtido y sus salsas creo que con el sabor y bueno el precio está sumamente bien ¿qué tal le ves el precio? ¿3.50? se asombró se asombró el muchacho ¿qué tal le ves el precio? ¿pagarías tú 3.50 por este trato? no no bueno el camarógrafo dice que es un poco exagerado sin embargo yo sí veo que vale la pena gastar 3.50 porque creo que estás viviendo una experiencia en lo que es el bus o sea todo está movilado como si tú estuvieses en un bus yo creo que si vale la pena bueno por el entorno pero por el entorno no yo sí me hago excelente que en lo que es precio está bien en el camarógrafo dice que está muy caro ahora vamos a proceder a adelantarnos o a probar la michelada a ver qué tal está hasta que prueben les va a dar mi punto de vista de lo que estamos ahorita disfrutando de la michelada en el sabor del líquido he probado así literal hay otro mundo mejores micheladas pero lo que la hace estallar en sabor es el heladito de maracuyá creo que es un balance de niveles entonces sí porque es como que ha sido y más como el dulce de la maracuyá o agri dulce de la maracuyá entonces creo que sí está bien 100% recomendado por Ryan Acosta y por el camarógrafo y por el camarógrafo bueno en esta parte del video vamos a ver una nueva modalidad que ellos han implementado que es tener una casita de cuyes como ustedes pueden ver acá en la parte de camarógrafo ok señor voy a seguir relatando en esta en esta casita hay hay todos los cuyes creo que cada uno de estos animalitos tiene un nombre representa a alguien nos estaba comentando el trip que dice que uno de ahí se llama Kikehap ¿cómo te llamas? Josué ok ¿qué tal te pareció la experiencia? bien si me pareció bien el sabor bien la ensalada bien la salsa bien ¿por qué veniste específicamente acá en el Kikehap? ¿por ver los videos? porque me he interesado como es el local por lo que se ve que sí es bueno que viene bastante gente hay un blanco peleón cabezón es el Kikehap él dice que no es peleón pero pero bueno para la moza es sí sí ¿para qué tal? yo creo que sí sí porque él es el único que está abajo ya los tres machos vienen el otro está en el piso de la mitad y hay otro piso más arriba entonces son tres pisos entonces cada uno está agarrado por cuatro hembras entonces nosotros dichos por lo menos sí porque cada uno se entera no grabarás no entirarás ¿cómo te llamas? Doménica ¿por qué veniste a las achipapas del Kikehap? porque son muy ricas y me invitaron y les recomiendo que vengan porque la comida está muy rica recuerda si llegamos a los 10k vamos a subir la marca en Boxer así que si tú quieres Brian Acosta se desnude puedes ir a seguirnos en todas nuestras redes sociales como DJ y Brian Acosta si te gusta este tipo de videos en este canal te agradecería mucho que compartas así mucha más gente nos va a seguir y así yo podré seguir subiendo videos por cierto si aún no me sigues en Instagram lo puedes hacer como DJ Brian Acosta así tú te vas a enterar cada día que yo subo videos no te pierdas ningún video porque junto a mí vamos a conocer la gastronomía y la cultura de nuestro Ecuador no te olvides que puedes suscribirte en el botoncito de acá que te va a aparecer justamente aquí así que pica aquí suscríbete aquí además que también te va a aparecer una lista de reproducción que son los videos que hacemos cada día o cada semana aquí te va a aparecer una lista de reproducción anda a ver todos los videos ¡Gracias! ¡Gracias!